Mother of me Mother of me Mother of me ¡Aurin con nosotros! ¡Señores y señores! Estoy viendo ahora mismo la agenda de los próximos meses de estos tíos y de verdad que da miedo. ¿Hay algún hueco libre por ahí? No, que no. ¿Cómo podéis tener una agenda tan llena, tíos? La verdad es que estamos rodeados de gente profesional que nos quiere un montón y mira. Yo creo que… Eso es un sueño hecho realidad. Sí, la verdad es que sí. Quiero decir que podríamos tener una agenda así, ¿no? Y la verdad es que estamos súper contentos de trabajar tanto y súper orgullosos de la gente que realmente está trabajando por nosotros. Lo dicho, bienvenidos. Es un placer, de verdad. Un honor para mí que hayáis escogido el 40 al 1 como el punto de lanzamiento de vuestro nuevo disco Antiheroes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Mi canción favorita del disco que es Root 66, Up We Go. ¡Bien! 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 Vamos a empezar aquí a Sacoya. Así que venga, a hablarme un poquito de esta canción. Yo creo que comparto contigo, ¿no? Yo creo que dentro de que todas las canciones me encantan, porque es muy difícil en este disco escoger alguna. Yo creo que Root 66 o Root 66 es mi favorita. Creo que es una canción súper optimista, que cuenta algo bastante divertido y sobre todo que es para darlo todo y no parar de saltar. ¿Cómo lo pasaste grabando esta canción? La verdad es que las grabaciones de Aurin, en general todas, lo pasamos súper bien. Pero la verdad es que esta es una canción que, sobre todo en el estudio, cuando ya la íbamos escuchando, pues decíamos uno al otro, escúchala, por favor, escúchala, porque es un tema que te levanta, ¿no? Y la verdad es que mola mucho. Y ha ido mejorando mucho, ¿no? Nuestro productor, Tony Sánchez, ha mejorado mucho la canción de la maqueta a lo que hay ahora. Tiene una evolución enorme. Yo creo que con esta canción la hemos pasado muy bien grabándola, pero sobre todo componiéndola, ¿no? Porque la compusimos con la mente, ¿no? De que fuera una road movie, cachonda, que sea divertida, una historia, yo qué sé. Yo animo a la gente que en el libreto la mire y se mire la letra. Habladme de la canción Me Gusta, de esa maravillosa canción que cuando escuchamos juntos en el estudio de verdad me emocioné. Es una pasada, ¿eh? Me Gusta es una joya del disco que está compuesta por Vanessa Martín. Y, bueno, esperamos que a la gente le gusta. A nosotros nos encanta, nos gusta. Es que le rendimos homenaje al título porque es increíble. Y habla sobre cuando échate menos a una persona y lo ves todo en la casa sobre esa persona y cualquier cosita te recuerda a ella. Además, la canción es un poco, ¿no? Lo que hacíamos también un poquito para no perder la línea del primer disco que era también un juego de voces, ¿no? Las armonías. Y es un tema mucho más acústico y más íntimo, ¿no? Hay que decir que es especial por eso también, ¿no? Porque bajo la sencillez de una guitarra acústica y de esa esencia de una guitarra, ¿no? Pues podemos transmitir algo más también, ¿no? Porque hay veces que con tantos instrumentos incluso pues se pierde la voz, ¿no? Entonces nosotros intentamos pues expresar algo con la voz. Nos desnudamos antes de ser número uno con esta canción. Me gusta. No os preocupéis que el día que lleguéis al número uno ya se encargará David de correr por la Gran Vía en bolas, como dijo en el Twitter. Tú lo dijiste. Yo ya estoy preparando el logo del 40. Te tienes que poner un logo de 40 así tipo parra de… Tipo Tarzán. La hoja de parra de a la nieva. Así, el logo de los 40, aquí a la altura. Te lo juro que lo hago. Y a correr por la Gran Vía. El otro día estoy viendo a mi madre y dice, madre, mira hijo, te metes en unos líos. Me dijo… Me dijo su madre, por favor, no lo dejéis que lo haga solo, ¿eh? Que lo hagáis… Dice, ya que lo hagan todos, ¿no? Sí, sí. Desperdíos al río y a los cinco. Yo recuerdo cuando Vanessa Martín, cuando la grabamos, le pasamos la maquetilla y tal, y nos escribió y nos dijo, enhorabuena chicos, dice, solo os puedo aplaudir. Y no sé, que la compositora, ¿no?, de la canción, que te haya compuesto esa canción, que te la ceda y que luego encima le guste, es algo que no tiene precio. Make My Day, una canción donde estáis un poco marunfaiciados. Sí, sí, sí. Si se puede utilizar como adjetivo. Además, cuando nos llegó esta maqueta, sí que hubo unas canciones que, pues ya sabéis, que la mitad del disco más o menos está compuesta por nosotros, otros son de la oreja, tal, no sé qué. Y hubo una serie de canciones que nos llegaron y no sabíamos quién eran los autores. Entonces las escuchamos y esta nos llamó muchísima la atención por ese puntito, ¿no?, riggy, por ese puntito mezclado con Marunfai. Muy urbano también. Está genial. Nos ha quedado, de verdad, la producción maravillosa, estupenda, ¿eh? Es como Gamberrete. Es una canción Gamberrete. Sí, es el que gusta a ti, ¿eh? A mí a mí le gusta. Eso la vi, eso la vi, le va a ser… Es que ese rollo… Pues tira. Tenemos una canción estupenda y fantástica de Xavi, de la oreja de Van Gogh, que se llama Sentado en un banco. Sí. Donde yo, el día que escuché el disco con vosotros ahí en el estudio, puse en el Twitter, vi a Aurin disfrazado de la oreja de Van Gogh. Absolutamente. Y que nos gusta a nosotros. Uno cogió un teclado, otro cogió la guitarra… Impresionante, impresionante. Uno de los rizos de Xavi. Carlos cogió la melena de Leire. ¿Quién se puso las tetas de Leire? Perdón, perdón. No tenía que haber dicho esto. Perdón, perdón. Perdón, no tenía que haber dicho esto. Bueno, la canción es muy bonita y es muy 100% oreja de Van Gogh, ¿eh? Sí, yo creo que además la producción de esta canción, la parte instrumental, ¿no? Estamos muy bien acompañados con cuerdas, no sé. Es que ahora la gente la escuchará y espero que le guste, ¿no? Para nosotros significa mogollón y además, sobre todo, darle las gracias a la oreja, ¿no? Era una gran responsabilidad, ¿no? Porque aparte de que nos encanta la oreja, Xavi lo ha hecho con todo el cariño, ¿no? Y queríamos que quedara lo mejor posible, para dejarlo bien, ¿no? Para que se fuera contento con su tema y que se fuera contento de habernoslo escrito. A mí me encanta el tema también por el mensaje que lleva, ¿no? Yo creo que la gente se va a sentir muy identificado porque a quién no le ha pasado que te enamoras de alguien y de repente incluso le ayudas a que esté con otra persona y tú por dentro dices, joder, pero bueno, es que te quiero y yo por verte feliz... Me he quedado como el amiguete. Sentado en el banco. Tringado en un banco, claro. Bueno, hay otra canción más dentro del disco anterior. Como sabéis, hay dos de la oreja, de Xavi de la oreja. La otra es cuando sé que estás dormida. Eso es que ya no puede ser más... Que os ha escrito Xavi de la oreja de Van Gogh y del cual creo que estáis muy orgullosos también, ¿eh? Sí. La verdad es que él es muy grande. Nosotros ya sabemos que... Nosotros muy pequeños. Nada, nosotros tenemos mucho que aprender de él. Tenemos mucho que aprender de él y nosotros, bueno, pues eso, le queremos un montón y para nosotros es un gran profesional. Son muy grandes todos, ¿eh? La oreja en general siempre que hemos coincidido con ellos. La última vez fue en los premios 40 y nada más salir ellos del escenario nos tocaba actuar nosotros. Leire se paró, se paró Xavi, se pararon todos. Y es que qué gente más maja y qué artistas más majos hay, ¿eh? Es verdad, es verdad. ¡Viva España! Pues esta canción para mí es también de mis favoritas. También, primero por Xavi, que me encanta la oreja de Van Gogh y él como compositor y es un regalazo. Y segundo porque es un tema muy, muy cañero en español, que también a la gente le gusta escuchar un poquito. Y además ellos que han sido los primeros que han hecho ese revulsivo dentro del pop de meterle el dance y la electrónica. Me flipa. Es muy difícil lo que hace la oreja ahora, que son unos temas que hacerlos en español es súper complicado. Y a ellos les quedan que te cagas. Es que los temas que hacen ellos no los puede hacer nadie. Y a vosotros también os quedan que te cagas. ¡Bueno, bueno! ¡Breat your fire! ¡Wow! ¡Qué temazo! ¡Wow! Otro de los temas con más power del álbum antihéroes. Habladme de esta canción y la escuchamos y la estrenamos aquí. Mira, yo te voy a contar un secreto. Esta canción estuvo entre las que optaban a ser primer single. De hecho, fue de las primeras que grabamos y nos encantó el resultado. Y bueno, esperamos que le guste a todo el mundo hoy. La recuerdo en la primera escucha, primerísima escucha. Sí, fue de la primera que nos enviaron. Sí, sí, sí. Del minuto uno dijimos. Creo que también tiene asencia incluso que, aparte de ser tan cañera y tan chula así conforme está, creo que incluso la podemos hacer en acústico y quedar también bien. Sí, podría ser una gran balada también. Pero de momento es una canción cañera para que disfruten. Nos hemos guardado un as en la manga, que se suele decir normalmente que es una canción que se llama Away. Pues Away yo creo que es la sucesora de dos baladas que hemos tenido en el anterior disco, que es Volver, Steel y ahora llega Away que es una balada para emocionarse, para disfrutarla y sobre todo quien pueda venir en directo a los conciertos para vivirla. Entonces, creo que Away muestra la segunda parte… La… 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 La segunda… Esto es como en la quinoa que en viva, ¿no? De… Muestra la segunda parte, ¿no? De Aurion, esa parte más acústica, ¿no? Donde a lo mejor se canta más tranquilamente sentado en un banco, ¿no? En un taburete. Y bueno, ahí… No sé, espero que os guste. Bueno, también hacéis un poquito ya el disco también supongo que pensando en los shows, ¿no? Cuando estáis grabando vamos a hacer tantos temas también para hacer un poquito de momento más… Es un tema que cuando lo compusimos desde el principio ya nos gustaba un montón, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo estábamos componiendo que… Que ya se te ponían los pelos de punta, ¿no? Entonces yo creo que ahora con la instrumentación y con todo lo que le hemos ido dando al tema, poco a poco, con nuestro productor, que hay que darle la gracia por lo que ha hecho también este tema, que para mí le ha dado una vuelta más. Y bueno, que la gente lo disfrute, que es muy chulo. Que vais a presentar en la gira de la mano de 40 principales como emisora oficial. Muchísimas gracias por contar con nosotros como la emisora oficial de vuestro tour. Antihéroes, que el 12 de abril estará en Madrid, el 14 de abril en Zaragoza, el 26 de abril en Ibi, Alicante… Carlos, ¿cómo en casa? El 3 de mayo en Bilbao, el 4 de mayo… ¡Mi cumpleaños en Barcelona, en mi tierra! Gracias por venir a mi fiesta y cumpleaños. El cumpleaños, Toni, es un día después que el mío. Y es el 3. ¿El día 3? El 3 de mayo. ¿Cómo nos lo vamos a pasar el día 4 en Barcelona? ¡Aplausos, aplausos! Yo hago los 40 principales, eh, cuidado. Y el 10 de mayo… El doble que tú. Casi. El 10 de mayo lo he dicho en Sevilla, en el Teatro Joaquín Torina de Cajasol en Sevilla. Ese es el tour presentado por los 40 principales de Aurin. Y os deseo todo lo mejor. Y aquí tenéis a vuestrocito Toni, que os quiere, que os adora, que os cuida y que os seguirá aquí apoyando a muerte. Al equipo A. Forever. Gracias, Toni, a ti. Y a toda la gente. Ché, 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 ché. Ché, 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 ché. Ché, 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 ché.